Bueno, ¿quiénes sois? Yo soy Loreto Alonso. Yo soy Eduardo Albani y junto a Diego del Pozo somos Casita. ¿Qué es Casita? Casita es un grupo de artistas que trabaja junto desde 2003, cuyos miembros son móviles y los miembros permanentes ahora somos nosotros tres. ¿Qué hace Casita? Casita se ha desarrollado proyectos artísticos y eso es lo que viene haciendo desde el 2003 hasta la actualidad. El último se llama No es crisis, es crónico. ¿Qué crees que está fallando en la producción artística actualmente? Desde el 2006 desarrollamos este proyecto de lente transparente que es un análisis de las formas de producción y vamos a contestar con nuestro propio decálogo que es el mapa. Entendemos el trabajo como total en tiempos y espacios como una cinta de Moebius que está en continuo movimiento y que está alrededor del deseo. Y alrededor de esta cinta, lubricándola para estimular este movimiento continuo, nos imaginamos una especie de aceite que tiene que ver con la flexibilidad que se nos exige trabajar cuando comunicamos, trabajar cuando consumimos, trabajamos en todo momento y esto nos lleva a una precariedad no solamente laboral, sino una precariedad existencial en la que se han confundido todas las formas de productividad. A partir de aquí está lo que entendemos como los puntos propositivos o el futuro, que son por un lado que todos deberíamos acordar cómo y cuándo trabajar y por otro lado está que podremos ser cuando dejemos de ser mercancía. Estos son como nuestros puntos o ideas del futuro. Estos son los puntos o ideas del futuro.